... Toda la información en Agenda al Día. Bueno, es muy importante que conozcan los Norte Santanderianos que ese programa de gobierno de un norte productivo para todos ya se está cumpliendo. Está buscando la administración departamental que la mujer cucuteña y norte santanderiana pueda generar ingresos por ellas mismas. Conocemos la situación por la que pasa la frontera pero estamos trabajando para eso. La buena noticia es que ya tenemos cerca de 500 mujeres que con el apoyo del SENA y otras entidades ya están capacitadas. Vamos a hacer un gran evento para mostrar a aquellas mujeres que ya tienen conocimiento en artes y oficios que le pueden generar ingresos a sus hogares. Hoy, dándole gracias a Dios al Club de Jardinería de Cúcuta por este evento. Hoy estamos capacitando 45 mujeres. Se les está entregando la certificación. Estas mujeres ya pueden generar ingresos con lo que tiene que ver con la floristería. Ya pueden defenderse, pueden elaborar su ramo. ¿Y cuánto vale un ramo? Así que es importante que conozcan que a través de la Secretaría de la Mujer que cumpliendo con ese programa de gobierno, con el apoyo y por instrucciones del señor gobernador, estamos cumpliendo con el plan de desarrollo. ¿Cómo es el proceso de elección para que las mujeres puedan participar en estas capacitaciones? Bueno, es importante que se conozca que en este grupo hoy de 45 y en todas las que ya tenemos capacitadas, tenemos mujeres víctimas del conflicto armado, tenemos mujeres desplazadas y también tenemos un grupo de las mujeres de Gramalote. También están recibiendo su formación para el trabajo en todo lo que tiene que ver con artes de oficio. Nosotros consideramos que si se le da esta oportunidad la mujer norte-santandereana ya va a ser una carga menos para la gobernación del departamento, porque muchas veces ellas vienen a buscar un empleo en alguna oficina y no hay, no hay esa forma. Por eso se están capacitando, se les está dando la oportunidad a través de estas entidades tan importantes, en el caso del Club de Jardinería, quien nos ha apoyado en estas certificaciones para el día de hoy. Toda la información en AgendaAlDía.net CC por Antarctica Films Argentina